Atención, viceministro de Relaciones Exteriores no confirma ni descarta el despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela. Rusia elevó el jueves las apuestas en su enfrentamiento con Occidente por el tema de Ucrania, luego de que un destacado diplomático del Kremlin advirtió que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela. No quiero ni confirmar ni descartar esa opción. En el estilo estadounidense, la existencia de opciones en política exterior y de defensa es una piedra angular. Una piedra angular para garantizar la influencia poderosa de ese país en el mundo. Eso depende de las acciones de los colegas estadounidenses. Y agregó que el presidente Vladimir Putin ha advertido que Rusia podría tomar medidas técnicas. que Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y subir la presión militar. Una política de disuasión militar, como quiere plantearlo la OTAN, generará otra contradisuasión militar por parte de Rusia y podría desencadenar una situación grave para la seguridad del continente, además que advirtió a la OTAN que si se busca vulnerabilidad en el ejército ruso, su país, Rusia, buscará las vulnerabilidades también en la OTAN. Si no se determina si hay algún recurso, alguna reserva de flexibilidad por parte de Estados Unidos para el trabajo con asuntos serios, de los que hablaba en reiteradas ocasiones, no veo fundamentos para sentarnos en un futuro próximo en la mesa de negociaciones, reunirnos y empezar estas discusiones. Necesitamos una reacción de la otra parte, no en forma de comentarios o declaraciones verbales, sino algo más habitual para los diplomáticos. Rusia alerta que no tolerará más la expansión de la OTAN, so pena de una respuesta militar por parte del ejército ruso. Hay diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia en estos asuntos. Nuestras diferencias no serán fáciles de resolver, pero es una señal positiva que todos los aliados de la OTAN y Rusia estén sentados en torno a la misma mesa y comprometidos con temas sustanciales. Luego del rechazo de las propuestas de seguridad por parte de la OTAN a Rusia, Stoltenberg ha dicho que es necesario buscar el diálogo nuevamente con Rusia. Este elemento debe estar presente en cualquier caso. Es un imperativo absoluto cesar la política de puertas abiertas y dar a la Federación Rusa garantías legales de que no habrá más avance de la OTAN hacia el este. Fueron discusiones preliminares y la idea era que Estados Unidos, y con nuestra esperanza, la Federación Rusa llegará a acuerdos recíprocos, prácticos y viables. El presidente Vladimir Putin dijo que no dialogará desde una posición de fuerza con la OTAN y que no habrá ni habrá cabida ni lugar para un ultimátum para cualquiera de las dos partes. Había que poner las ideas sobre la mesa y ver si había potencial de progreso. No pretendíamos que este fuera un foro en el que ciertamente se tomaran decisiones o se pudieran lograr avances o incluso contemplarlos. Rusia tomará medidas militares en contra de la OTAN. Así lo ha dado a conocer el viceministro de Exteriores Alexander Gruskov. No vemos ninguna razón real para ser optimistas hasta ahora. La primera ronda de conversaciones fue positiva con respecto a cómo se llevó a cabo de manera abierta, sustantiva y directa. Juntos, Estados Unidos y nuestros aliados de la OTAN lo hemos dejado claro. No pondremos fin a la política de puertas abiertas de la OTAN. Es una política que ha sido central de la alianza, una alianza defensiva solamente. La OTAN es una alianza de defensa. Sin embargo, fuimos firmes y rechazamos las propuestas de seguridad que hemos escuchado de Moscú, que simplemente no son un comienzo para Estados Unidos. Nos permitiremos, por ejemplo, que nadie cierre de golpe la política de puertas abiertas de la OTAN, que siempre ha sido fundamental para la alianza. Necesitamos respuestas específicas a las preocupaciones que hemos expresado. La OTAN es un instrumento de confrontación. La alianza ha sido concebida como tal y así ha sido planificada y organizada y está funcionando y desarrollándose ahora. Es bastante obvio por lo que la expansión de este mecanismo representa una amenaza para nosotros. No nos gustaría emitir amenaza, un ultimátum o advertir que otros pagarán un alto precio. Un submarino nuclear de los Estados Unidos apareció cerca de las fronteras rusas en las últimas horas. Rusia sorprendió ejercicios militares de Estados Unidos al enviar un buque de guerra que fue avistado cerca de las costas norteamericanas. Jefe de la OTAN dijo que está dispuesto a luchar con Rusia si no hay acuerdos de seguridad según el DefendPost. Rusia desplegó tanques de guerra y el nuevo lanzamisiles TOS termobárico que tiene temblando a la OTAN y a las fuerzas ucranianas. Estados Unidos sigue atizando las tensiones con Rusia. Senadores demócratas proponen proyecto de ley que incluyen sanciones al presidente Putin y sanciones a empresas de Rusia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta nos acompañen con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Aquí está el desarrollo de noticias para hoy. Mucha atención porque esto es noticia de última hora. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, hablamos de Sergei Ryakov, dijo en referencia sobre la posibilidad de desplegar infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela, dejando atónito al mundo diciendo que no quiere confirmar nada, pero tampoco descarta esta posibilidad. No quiero ni confirmar ni descartar esa opción. En el estilo estadounidense, la existencia de opciones en política exterior y de defensa es una piedra angular. Una piedra angular para garantizar la influencia poderosa de ese país en el mundo. Eso depende de las acciones de los colegas estadounidenses. Ya en el video anterior habíamos hablado de esta posibilidad que, como dice Ryakov, no dice nada ni descarta nada sobre negociar la puesta de escudos rusos y lanzamisiles desde Venezuela y Cuba, apuntando hacia los Estados Unidos. Según RT Diario que está exponiendo esta información, Ryakov es enfático diciendo que esto depende de las acciones de los colegas estadounidenses, aseverando el ministro de Relaciones Exteriores estas declaraciones a través de una entrevista con el canal RTBI y la posibilidad de desplegar infraestructura militar de Rusia en países fuera de Europa como Cuba o Venezuela. No quiero confirmar nada ni descartar nada, señaló en el estilo americano. La opcionalidad de la política exterior y militar es la piedra angular para asegurar la poderosa influencia de ese país en el mundo. Depende de las acciones de los colegas estadounidenses, aseveró Ryakov. Si no se determina si hay algún recurso, alguna reserva de flexibilidad por parte de Estados Unidos para el trabajo con asuntos serios de los que hablaba en reiteradas ocasiones, no veo fundamentos para sentarnos en un futuro próximo en la mesa de negociaciones, reunirnos y empezar estas discusiones. Necesitamos una reacción de la otra parte, no en forma de comentarios o declaraciones verbales, sino algo más habitual para los diplomáticos. El funcionario ruso recordó que Vladimir Putin habló repetidamente sobre qué medidas se podrían tomar. Por ejemplo, se habla de la conexión con la Armada rusa. Si las cosas van completamente a la dirección de provocar a Rusia y fortalecer aún más la presión militar sobre Moscú desde Washington, no queremos esto, los diplomáticos deben llegar a un acuerdo, dijo el funcionario. De acuerdo con Ryakov, Rusia es ahora el principal oponente de la OTAN solo porque se esfuerza por defender de manera firme y consistente sus propios intereses y se preocupa por su seguridad. En cuanto a las preguntas sobre Occidente y sobre la concentración de tropas de Rusia en su propio territorio, el viceministro de Exteriores dijo que puede hacer una contrapregunta. Esto dijo, ¿Qué hacen las tropas estadounidenses a miles de kilómetros de sus bases? En su opinión, esto no se puede explicar por cuestiones de seguridad de la alianza, ya que esta seguridad no se debe de proporcionar en detrimento de otros países. Acerca de las propuestas de seguridad en otros aspectos de la política exterior, Ryakov declaró que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no están preparados bajo ninguna circunstancia para cumplir con las demandas claves de Moscú acerca de garantías de seguridad, como la no expansión de la OTAN hacia el este, la reducción de la infraestructura de la alianza y no desplegar sus sistemas en las inmediaciones de las fronteras rusas. El viceministro ruso lamentó que la OTAN y Estados Unidos estén dispuestos a hablar solo sobre aquellos temas de seguridad que les convienen. En elementos clave de estos textos, Estados Unidos y sus aliados nos dicen en realidad no, y en los que dicen sí, sigamos discutiendo. Observamos que, aunque estos temas son importantes y serios, son secundarios a la no expansión de la OTAN, señaló. Se trata en cierta medida de un callejón sin salida, una diferencia de enfoque, resaltó Ryakov. Los estadounidenses quieren desahogarse de la posición rusa, aliviar la presión y escondiéndose detrás de esto, continuar el mismo proceso de desarrollo geopolítico y militar de más territorios nuevos, acercándose cada vez más a Moscú, destacó el diplomático. No tenemos a dónde retirarnos, dijo, agregando que Rusia tomará medidas y métodos en relación con Occidente, si Estados Unidos y la OTAN no tienen en cuenta las demandas rusas acerca de Ucrania. El alto cargo dijo que se está escalando la situación cerca de las fronteras rusas, además advirtió que podría haber cualquier provocación, especialmente cuando Rusia tiene vecinos como Ucrania, que se deleita con la ilusión de la venganza. Se buscan razones finalmente para abandonar la implementación de los acuerdos de Minsk, y se especula con el apoyo imprudente y desenfrenado de Estados Unidos. No permitiremos que culpen a nadie por las consecuencias potencialmente graves de esto. Simplemente advertimos que se necesita un retroceso de la OTAN, so pena de una respuesta militar y consecuencias graves para Europa, precisó el funcionario ruso. Se ha realizado en las últimas horas una reunión entre la OTAN y Rusia este 12 de enero en Bruselas, y los resultados no son muy alentadores, aunque desde la parte rusa se tiene el optimismo de que las cosas puedan mejorar. Los medios internacionales vaticinan que la organización del Tratado Atlántico Norte podría estar creando condiciones previas a una guerra, o por lo menos esto ha sido uno de los titulares que ha sido muy populares en redes sociales, entrando un poco en contexto de lo que ha acontecido luego de esta reunión poco fructífera para Rusia, están haciendo un llamado de alerta sobre el que se rechacen las propuestas de seguridad por parte de la OTAN. Esto pone un peligro latente a la seguridad para el continente europeo, y avisó a condiciones previas a un conflicto militar que sería nefasto para la humanidad por falta de consenso. El viceministro de la Defensa, Alexander Fomin, ha expresado en las últimas horas que las relaciones entre la OTAN y la Federación de Rusia ha llegado a un nivel críticamente bajo y según lo denuncia el funcionario del ejército ruso. Esta crisis diplomática se debe al despliegue de otra carrera armamentística para la inseguridad mundial. La degradación total de la arquitectura de seguridad en Europa, entre otras cuestiones, ha recalcado Alexander Fomin. Conforme al texto que ha enviado el Ministerio de Defensa de Rusia, la parte rusa ha exigido garantías de no expansión de la Alianza Atlántica hacia el este, la obligación de no desplegar nuevos misiles estadounidenses de mediano y corto alcance, lo que podría empeorar drásticamente las condiciones de seguridad en el continente, la restricción de la actividad militar en Europa, así como la exclusión de la acumulación de los llamados contingentes de avanzada. Pero mucha atención porque desde Rusia están alertando que no tolerarán más la expansión de la OTAN. Según el viceministro de la Defensa, citamos las siguientes declaraciones. La parte rusa ha propuesto repetidamente a la Alianza que tome medidas para reducir la escalada de la situación por parte de la Alianza. Se ignoraron las iniciativas rusas. Esto creará las condiciones previas para incidentes y conflictos, socava los cimientos de la seguridad, advirtió Alexander Fomin. Recuerde que el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergey Ryakov, ha dicho a Estados Unidos que no subestimen los riesgos de una confrontación. Y en este contexto, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Grusko, que era uno de los jefes de la delegación rusa en la reunión, ha alertado de provocar las consecuencias más inesperadas y graves para la seguridad del continente tras un mayor empeoramiento de la situación al no aceptar las propuestas de seguridad por parte de Rusia para el desescalamiento del conflicto. Rusia y la OTAN, liderada por Estados Unidos, viven unas relaciones muy tensas, incluidas el despliegue de fuerzas de bloques militares cerca de la frontera rusas, por lo que es tan alerta de una respuesta militar. Si la alianza no cesa su expansionismo, cerca de sus fronteras y, como dice el dicho, para un malo hay dos, y prácticamente eso fue lo que dio a entender el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grusko, en las últimas horas. Tras haber culminado la reunión con la OTAN, ha expresado que frente a la política de disuasión, habrá una contradisuasión, pero ratifica que esa no es la elección de Rusia, e hizo énfasis en que Rusia y la OTAN no tienen hasta el momento una agenda que sea unificadora y positiva. El funcionario del Kremlin, y quien era el representante por Rusia en el Consejo de la OTAN en Bruselas, destacó que en la conversación con los representantes de la alianza, el alto funcionario resaltó que fue bastante franca, directa, profunda e intensa, pero al mismo tiempo reveló muchas divergencias sobre las cuestiones fundamentales. Hay diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia en estos asuntos. Nuestras diferencias no serán fáciles de resolver, pero es una señal positiva que todos los aliados de la OTAN y Rusia estén sentados en torno a la misma mesa y comprometidos con temas sustanciales. Agregó que uno de los principales problemas en este sentido es que la OTAN entiende el principio de indivisibilidad y seguridad de forma selectiva. A ojos de la OTAN, solo existen para los miembros de la alianza. En cuanto a la actuación reciente del bloque trasatlántico, Gruskhov resaltó el giro de la OTAN hacia los esquemas de seguridad de la Guerra Fría y prioriza el objetivo de la disuasión de Rusia. Como tal, esta política generará una respuesta similar por parte de Moscú, advirtió el diplomático. Si la OTAN pasa en la política de disuasión, por nuestra parte habrá una política de contradisuasión y si hay intimidación, habrá contraintimidación. Si se trata de una búsqueda de vulnerabilidades en el sistema de defensa ruso, habrá una búsqueda de vulnerabilidades en la OTAN. Es nuestra elección, pero no habrá otro camino si no logramos cambiar hoy el peligroso curso de los acontecimientos, añadió el canciller. De forma muy honesta, directa, indicamos que en un mayor deterioro de la situación llevaría a las consecuencias más imprevisibles y más nefastas para la seguridad europea. Rusia no está de acuerdo con este escenario y las medidas que proponemos hoy permiten invertir fundamentalmente esta situación, volver a construir una seguridad europea basada en principios comunes e intereses de todos. Y esto mejorará no solo la seguridad militar de la Federación Rusa, sino también la de los propios países de la OTAN, señaló Gruskhov. Al mismo tiempo, el diplomático señaló que Moscú reserva los derechos y los métodos para tratar las advertencias directas provenientes de la OTAN desde los otros países miembros de la Alianza. Rusia ha indicado, Tenemos un conjunto de medidas técnicos militares legítimas que aplicaremos si sentimos amenazas reales para la seguridad. Si nuestro territorio se considera un objeto que al apuntar con armas de ataque tomaremos las medidas necesarias para defendernos de las amenazas de los medios militares, si no resultan ser políticos, dijo. Juntos, Estados Unidos y nuestros aliados de la OTAN lo hemos dejado claro. No pondremos fin a la política de puertas abiertas de la OTAN. Es una política que ha sido central de la alianza, una alianza defensiva solamente. La OTAN es una alianza de defensa. Sin embargo, fuimos firmes y rechazamos las propuestas de seguridad que hemos escuchado de Moscú, que simplemente no son un comienzo para Estados Unidos. Nos permitiremos, por ejemplo, que nadie cierre de golpe la política de puertas abiertas de la OTAN, que siempre ha sido fundamental para la alianza. Necesitamos respuestas específicas a las preocupaciones que hemos expresado. La OTAN es un instrumento de confrontación. La alianza ha sido concebida como tal y así ha sido planificada y organizada, y está funcionando y desarrollándose ahora. Es bastante obvio, por lo que la expansión de este mecanismo representa una amenaza para nosotros. No nos gustaría emitir amenaza, un ultimátum o advertir que otros pagarán un alto precio. Hablando de la política de puertas abiertas de la OTAN, que fue defendida durante las conversaciones por la otra parte, Gruskow indicó que no se trata de un principio eterno de la alianza. Según el diplomático, a finales de los 80 e inicios de los 90, los líderes de los países miembros del bloque aseguraban a los dirigentes soviéticos que la OTAN no se expandiría al este de sus límites, previos a la caída del muro de Berlín. Tampoco es un método nacional de alcanzar la seguridad, sostuvo. La postura de Moscú acerca de la situación en Ucrania, que sí estaba entre los temas principales de la reunión, es absolutamente comprensible. La desescalada es posible, señaló Gruskow. Precisó que alcanzar este objetivo. En primer lugar, hay que obligar a las autoridades de Kiev a aplicar en plena e incondicionalmente los acuerdos de Minsk, que forman parte del derecho internacional, como resultado de la resolución 2052 del Consejo de Seguridad de la ONU. Si se aplican los acuerdos de Minsk, no habrá ninguna amenaza para la seguridad y la integridad territorial de Ucrania. Si se aplican los acuerdos, no habrá ninguna amenaza para la seguridad e integridad territorial de Ucrania para facilitar la desescalada. Los países de la OTAN deberían cesar la ayuda militar a Ucrania, dejar de suministrar armas y retirar a los inspectores, instructores oficiales y soldados, tal y como lo estipulan las disposiciones pertinentes de los acuerdos de Minsk, indicó el diplomático. Previamente, el general de la OTAN, estamos hablando de James Stoltenberg, informó que durante las negociaciones, el bloque rechazó las propuestas sobre la no expansión y no militarización de sus miembros recientes, pero expresó la necesidad de que hay que reanudar los diálogos con Moscú. El presidente Vladimir Putin se pronunció a través de su portavoz Dmitry Peskov en las últimas horas y enfatizó que Rusia no negocia con Estados Unidos y OTAN desde una posición de fuerza. Así es como lo ha dicho en las últimas horas el presidente Putin, enfatizando que no va a negociar desde una posición de fuerza con la organización del Tratado Atlántico Norte, encabezada por la OTAN. No negociamos desde una posición de fuerza. El presidente ruso Vladimir Putin lo dijo a través de Dmitry Peskov. Dijo, no hay, ni puede haber lugar para un ultimátum. Dejando este mensaje claro para Estados Unidos este miércoles a través de su portavoz, a tiempo que comenzaba la reunión entre Rusia y la organización del Tratado en la capital belga, Bruselas, y sobre las garantías de seguridad de las zonas planteadas por Moscú. El vocero ruso, al poner de relieve la crítica situación de seguridad tanto en su país Rusia como en el continente europeo, exigió a las partes involucradas a responder de inmediato. Es imposible perder más tiempo, ha expresado. Asimismo, condenan las afirmaciones agresivas de Washington en torno a las conversaciones de seguridad con Rusia y han subrayado que esto despierta el interés de Moscú. Si bien entiende a qué se debe, Rusia plantea a los países de la alianza comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las ex repúblicas soviéticas, sobre todo Ucrania. Asimismo, pide la creación de una línea directa con la OTAN para contactos de emergencia e intercambio regular de información sobre ejercicios y maniobras militares e insta a Norteamérica a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar ya las que están emplazadas. La negativa de la OTAN a cumplir con las demandas rusas obligó a Rusia a tomar medidas militares, así lo dice el diario Avia.pro. Las negociaciones con la OTAN en Bruselas, que terminaron en fracaso por parte de Rusia, obligaron a la Federación a decidir y a utilizar un complejo de medidas militares contra la alianza del Atlántico Norte, tal como ya se ha llamado la política rusa de contracontención o disuasión. Y según la declaración del jefe adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Alexander Gruskov, Rusia tiene medios técnicos militares más suficientes para contrarrestar a la OTAN y ellos serán utilizados inmediatamente. Tenemos un conjunto de medidas técnico-militares legales que aplicaremos si sentimos una amenaza real a la seguridad. Y ya sentimos si nuestro territorio es considerado como objeto de armas de ataque dirigido. Por supuesto, no podemos estar de acuerdo con esto. Tomaremos las medidas necesarias para defendernos de la amenaza por medios militares si no funciona por medios políticos, dijo Alexander Gruskov después de la reunión en Bruselas según lo que está publicando el diario Avia.pro. Avanzamos con información. El submarino nuclear de la Marina de los Estados Unidos apareció cerca de las fronteras rusas. Se habla según diarios rusos. El submarino nuclear estadounidense el USS New Mexico que transportaba misiles de crucero Tomahawk fue avistado en el norte de Noruega. Por el momento, se sabe que el submarino nuclear se dirigió al puerto Troms. Sin embargo, se habla que, por los datos, el submarino se dirigirá a las fronteras rusas. Se desconoce hasta el momento el propósito del viaje del submarino nuclear estadounidense USS New Mexico en esta zona del planeta. Sin embargo, los expertos dicen que se trata de intenciones de Estados Unidos para concertar nuevas provocaciones. Esto no excluye la posibilidad de que los buques de guerra submarinos y aviones antisubmarinos rusos se muevan pronto para interceptar al submarino de los Estados Unidos. En el momento, el submarino nuclear estadounidense el USS New Mexico se encuentra a unos kilómetros estamos hablando de 500 kilómetros de la frontera de Rusia. Los expertos señalan que la aparición en esta zona del submarino con misiles de crucero Tomahawk debe de considerarse como un intento de presionar a Rusia en el marco de la reunión en Ginebra, durante el cual se están tratando las propuestas de seguridad para Rusia. Noticias del Mundo Hoy Nos vamos para los Estados Unidos. Mucha atención porque el barco de inteligencia militar ruso Karelia ha sido avistado frente a las costas de Hawái. El barco de inteligencia ruso Karelia sospechoso de interrumpir las pruebas de las últimas armas antimisiles estadounidenses. Lo ha informado anteriormente la agencia de noticias avia.pro apareció cerca de las islas hawaianas según el comando del Pacífico de Estados Unidos. El buque de guerra ruso está peligrosamente cerca de Hawái y actualmente está siendo monitoreado por la Marina de los Estados Unidos incluyendo marcos y aviones. Sin embargo, es notable que a fines de esta semana y principios de la próxima Estados Unidos pretende realizar pruebas de armas de misiles. Esto no excluye la posibilidad de que el barco ruso tenga la intención de realizar un seguimiento adecuado de dichas pruebas. En el Océano Pacífico no lejos de las islas de Hawái se descubrió un barco de reconocimiento ruso llamado Karelia. El ejército norteamericano lo ha estado siguiendo desde el viernes. El comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos monitorea un barco ruso que opera en aguas internacionales frente a las costas de Hawái dijo Martins. Según él, la vigilancia se llevó a cabo con la ayuda de aviones de patrulla y barcos de superficie. Se indica que en mayo del 2021 el Karelia apareció cerca de las islas de Hawái donde se encuentra el campo de tiro de misiles. Luego, la presencia del barco ruso llevó al comando estadounidense a posponer las pruebas de misiles planificadas informa la publicación del PERIT-1. El comando de la Armada Rusa aún no comenta sobre la aparición del barco en esta zona. Sin embargo, a bordo del buque de guerra ruso no hay equipos de reconocimiento electrónico y de guerra electrónica altamente efectivos. Este fue el motivo de las acusaciones de la parte rusa de que fue el barco Karelia el que estuvo involucrado en el fracaso de las pruebas del sistema de defensa antimisiles estadounidenses el año pasado. El secretario general de la OTAN anunció su disposición de luchar con Rusia en Europa si no se concluyen los acuerdos de Ginebra. Según Stoltenberg, la OTAN está lista para luchar en Europa. El jefe de la OTAN, Jane Stoltenberg, dijo que el tratado de la defensa liderado por Estados Unidos estaba preparado para un nuevo conflicto armado en Europa si las negociaciones no tenían éxito y advirtió a Rusia de graves consecuencias y lanza un nuevo ataque contra Ucrania afirmando que espera que las negociaciones urgentes puedan conducir al éxito. Juntos podremos encontrar un camino, un camino político a seguir y resolver los problemas de Rusia, pero el riesgo del conflicto permanece, dijo Stoltenberg al Final Seal Times. Las fuerzas disuasorias de la OTAN son confiables y fuertes. Debemos esperar y trabajar duro para lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Hablando antes de la reunión con el viceprimer ministro de Ucrania, el jefe de la OTAN dijo que están trabajando arduamente en un camino político pacífico y que están listos para continuar trabajando con Rusia para tratar de encontrar el camino hacia una solución pacífica y al mismo tiempo debemos estar preparados para que Rusia elija el uso de la Fuerza Armada para elegir confrontación en lugar de cooperación, informa la publicación de Theven Post. Ante tales advertencias directas de la OTAN son completamente inaceptables para Rusia, especialmente dado el hecho de que Stoltenberg amenazó a Rusia con un conflicto armado incluso antes de esta misma reunión. Es bastante obvio que Stoltenberg está tratando de presionar a Rusia y esta vez no solo políticamente sino también militarmente según enfatizan los especialistas. Rusia está lista para atacar a las Fuerzas Armadas de Ucrania con TOS en caso de la más mínima advertencia de un ataque al Donbass. La activación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass y la aparición en la región de militares, militantes y mercenarios de la OTAN obligaron a Rusia a tomar medidas durísimas y a trasladar su sistema de lanzallamas pesados a la frontera con Ucrania. Las capacidades de este último son tales que el ataque de dicho sistema sería suficiente no solo para destruir por completo la fuerza superior del enemigo sino también para quemar el terreno dentro de un radio de más de un kilómetro. Mercenarios norteamericanos, fuerzas especiales y soldados de otros países de la OTAN están en Ucrania para ayudar a entrenar soldados y francotiradores actualmente con la ayuda del ejército de Estados Unidos y la OTAN. Ucrania ha entrenado a miles de francotiradores de élite. Actualmente los francotiradores ucranianos han comenzado a dispersarse por todo el frente oriental y los francotiradores están desplegados cerca de importantes bastiones. Además, Ucrania ha comenzado a cavar un gran número de trincheras y construir búnkeres en la línea del frente en el este de Ucrania en preparación para una posible confrontación a corto plazo. Se podría decir que los preparativos de Ucrania nunca se detuvieron al igual que la asistencia de Estados Unidos y la OTAN pero las fuertes contramedidas de Rusia despertaron el miedo en Estados Unidos y Occidente lo que ayudó a aliviar las tensiones. Rusia ha desplegado su arma maletal en el último lanzacohetes termobáricos TOS-1 en posiciones de primera línea cerca de Ucrania. Los medios norteamericanos señalan que las bombas termobáricas desarrolladas en Rusia siempre han sido famosas por su crueldad y por tener un gran poder letal. El principio de una bomba termobárica es usar explosivos de aire para crear un efecto termobárico por eso se llama la bomba termobárica informó la publicación del diario internacional Soho. Último minuto Noticias de hoy Sigue las tensiones con Ucrania pero desde Estados Unidos se están atizando aún más la problemática. Los senadores de Estados Unidos están proponiendo nuevas sanciones contra Putin y contra Rusia. Los senadores demócratas de Estados Unidos presentaron un nuevo proyecto de ley de sanciones a Rusia que implicaría medidas paralizantes al sector bancario ruso y a funcionarios del gobierno incluyendo el presidente Vladimir Putin y altos funcionarios así como altos mandos militares en caso de un ataque a Ucrania. Sanciones obligatorias a funcionarios exigen sanciones a una lista de funcionarios que incluye al presidente Putin al primer ministro de Asuntos Exteriores al ministro de la Defensa el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y a los comandantes de varias ramas de las fuerzas incluida la Fuerza Aérea y Naval dice un comunicado de los senadores Según estos datos se habla de sanciones obligatorias a instituciones financieras que requiere el presidente impongan sanciones a tres o más instituciones financieras de las siguientes por ejemplo el Berbank el BTV el Gazprom Bank el BEP-RF de Rusia en Direct Investment Fund el Credit Bank of Moscú el Alfa Bank el Roselhoff Bank el Bank of Ritria Promsbyans Bank el Socom Bank y el Transcapital Bank dice el comunicado además del proyecto de ley de Estados Unidos para sanciones obligatorias a Rusia incluye al Fondo Ruso de Inversión Directa que financia la producción de vacunas Sputnik V la iniciativa es producto de las conversaciones entre Rusia y la OTAN sobre la garantía de seguridad en Europa mientras las tensiones se agudizan en torno a Ucrania además los legisladores pretenden autorizar programas para contrarrestar las supuestas actividades de desinformación de Rusia y ampliar el apoyo a Radio Free Europe a Radio Liberty consideradas por Moscú como agentes extranjeros el proyecto promete más asistencia en materia de seguridad de Ucrania y pide a Estados Unidos que considere las medidas disponibles y apropiadas para garantizar que el holoducto Nord Stream 2 no se ponga en marcha por parte del gobierno ruso llegamos a la parte final de este video muchísimas gracias a todos ustedes a la gente que nos escriben y que nos envían sus mensajes de apoyo también a nuestro canal Dios los bendiga si son nuevos a suscribirse en el canal los invitamos y también a activar la campanita roja de notificaciones muchas gracias a todos ustedes por su apoyo nos escuchamos en el próximo contenido ¡Gracias!